¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? ¿Estás bien? Ok, ahora vamos a orar. En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo, Amén. Ahora vamos a cerrar sus ojos. Van a cerrar sus ojitos y van a hacer una oración personal. Ahora vamos a orar. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, Amén. Ahora, mis amigos, vamos a escuchar una canción o cantar. Vamos a escuchar una canción. Mis amores, quiero felicitar a los niños que me enviaron la actividad de refuerzo. La foto de evidencia al WhatsApp les quedó muy bien y los felicito por seguir así de entregados hacia la asignatura. Now, everybody, open your notebook. Todos van a abrir sus cuadernitos de inglés y van a escribir la fecha. What day is today? Today is Friday, September 11, 2020. The class for today, we are going to review the days of the week. En la clase de hoy vamos a hacer un repaso a los días de la semana y vamos a escribir un lindo poema sobre esto. Entonces escriben el título, review days of the week. In the first point, write in order, the days of the week in the rocket, then color. Entonces van a escribir, mis amores, van a realizar el dibujito del cometa, del cohete, con ayuda de papito mamita, o lo pueden imprimir y lo recortan y lo pegan en el cuaderno. Entonces, en esta parte aparecen los días de la semana, pero están en desorden. Y deben escribirlos acá dentro del cohete, pero en orden. Entonces vamos a escribirlos. What is the first day? ¿Cuál es el primer día de la semana? Excellent. Monday. Y acá los pueden ir tachando. What is the second day of the week? Very good. Tuesday. Ok, Tuesday. What is the third day of the week? Excellent. What next day? What is the fourth day of the week? Very good. Thursday. What is the fourth day of the week? Friday. Very good. What is the sixth day of the week? Very good. Saturday. And what is the next day of the week? Excellent. Sunday. This is the days of the week in order. De esta manera son los días de la semana en orden. ¿Viste mis amores? Agregan color, colorean bien linda la imagen. Now, the second point, write the poem about the day of the week. Van a escribir el siguiente poema de los días de la semana. Lo pueden hacer, pueden escribir los días de la semana así con diferentes colores. Usan los colores para escribir los días de la semana si lo quieren hacer de esta manera. El poema se llama The days of the week and say. Y dice Monday, Tuesday, Wednesday too Thursday, Friday Just for you Saturday, Sunday That's the end Now let's say those days again Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Saturday, Sunday This is the beautiful poem Este es un hermoso poema Lo escriben en el cuadernito El niño que se aprenda el poema Se puede grabar un video Y el día que desee Que ya se haya aprendido el poema Me lo puede enviar Y yo le coloco unos punticos positivos en el área de inglés ¿Viste mis amores? Los niños que quieran Now we are going to the book Para ir al libro, mis amores A la página 58 This is the page number 58 Esta es la página 58 del libro In the first poem, listen and repeat the poem Vamos a escuchar y luego ustedes repiten el poema conmigo Clapping time 2 Clapping time 2 Unit 7 Celebrating holidays Lesson 1 Days of the week Unit 7 Lesson 1 Page 58 One Listen and repeat the poem What day is today? What day is today? It is Monday It is Tuesday It is such a pretty day What day is today? It is Wednesday It is Thursday It is such a nice day What day is today? It is Friday It is Saturday Maybe Sunday It is such a lovely day Now you repeat with me Ahora ustedes van a repetir conmigo What day is today? What day is today? It is Monday It is Tuesday It is such a pretty day What day is today? It is Wednesday It is Thursday It is such a nice day What day is today? It is Friday It is Saturday Maybe Sunday It is such a lovely day In the second point Listen and repeat En este segundo punto Vamos a escuchar Los días de la semana Y luego ustedes repiten conmigo Unit 7 Lesson 1 Page 58 2 Listen and repeat New words Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Repeat with me Monday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday Ok, The Homework La actividad de refuerzo, mis amores Van a realizar la página 44 del Workbook Toman una foto a esta página Y con ayuda de Papito Mamita La van a subir a la plataforma Esta actividad va a estar habilitada en la plataforma Hasta el día Hasta el día Lunes Hemos finalizado la clase Cualquier duda o inquietud, mis amores Me pueden escribir al WhatsApp Y yo estaré atenta No olviden realizar la actividad de refuerzo Y subir la foto a la plataforma Recuerden que estará habilitada hasta el día Lunes Bye Chau